En este ejercicio de potencias lo que queremos es hallar una expresión más simplificada de esta operación y nos piden multiplicar dos potencias que tienen alto exponente vamos a leerla 2 a la 30 multiplicada por 3 a la 20 lógicamente repito la intención aquí no es multiplicar porque 2 a la 30 como se interpretaría en el concepto de potencia la base es 2 y el exponente es 30 el exponente es la cantidad que se repite la base en la multiplicación sería entonces 2 por 2 por 2 por 2 30 veces daría un número grande al igual que 30 a la 20 sería 30 multiplicado por el mismo 20 veces y después esos dos resultados multiplicarlos se imaginan que daría un número de muchas cifras entonces no queremos hacer esto lo que queremos es simplificar la respuesta lo más posible es aplicando las propiedades de las potencias e interpretar el valor de la expresión ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Bueno, en este caso tengo un producto de dos potencias y repito vamos a aplicar propiedades de la potenciación pero para aplicar propiedades de la potenciación en este caso de la multiplicación me hace falta una de dos cuestiones que tengan iguales bases o que tengan iguales exponentes en este caso la base 2 y 3 no son iguales y no hay forma de llevar la base 2 a la base 3 o la base 3 a la base 2 ya que 2 y 3 no contienen factores comunes y los exponentes 30 y 20 ahí entonces estaría la solución del ejercicio 30 y 20 estos dos exponentes tienen algo en común estos dos exponentes dividen a un número y ese número es el que vamos a utilizar para descomponerlo y vamos a usar entonces el máximo común divisor o sea el mayor de esos divisores comunes entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar el máximo común divisor de precisamente los exponentes que serían el 20 y el 30 la pregunta cuál es el mayor divisor entre 20 y 30 en este caso 20 y 30 los dos van a ser divisibles por 10 recuerden el procedimiento a seguir para este ejercicio se tomaría en este caso una forma sería el 20 y el 30 y buscar los factores que tengan característica común 20 y 30 los dos tienen mitad porque terminan en 0 mitad de 20 sería 10 y mitad de 30 sería 15 en este caso tendríamos 10 y 15 y el 10 tiene mitad de nuevo pero el 15 no tiene mitad así que ya no se vuelve a repetir el factor común 2 pero los dos terminan en 0 o en 5 y hay una propiedad que me dice cuando los números terminan en 0 o en 5 son divisibles por 5 entonces el 10 y el 15 los dos son divisibles por 5 dividido 10 entre 5 me daría 2 y 15 entre 5 me daría 3 y hoy tenemos 2 y 3 y estos dos números son primos entre sí por lo tanto ya no admiten más factores comunes no admiten más factores comunes crece entonces que los factores comunes a 10 en este caso a 20 y a 30 serían 2 y 5 y su producto daría 10 y precisamente 10 es el número que me conviene en el exponente para poder llevarlos a exponentes iguales entonces vamos a hacer lo siguiente el 30 vamos a descomponerlo ¿en qué forma? el 20 vamos a descomponerlo en 2 por 10 y el 30 en 3 multiplicado por 10 que sería el máximo con un divisor por y aquí lo mismo 3 elevado a 2 por 10 y ahora aplico propiedad de la potenciación cuando tengo una potencia con exponente la podía llevar entonces aquí a esta forma porque recuerden que si yo tengo a elevado a un producto de m por n lo puedo expresar como potencia como a a la m elevado a la n o viceversa como a a la n elevado a la m porque en definitiva lo que se hace cuando se tiene potencia de potencia es multiplicar los exponentes entonces esto está en dependencia de lo que se quiere en el ejercicio me conviene que la exponencia dice vamos a dejar entonces 2 a la 3 elevado a la 10 ¿para qué? para que me quede un 10 como exponente y aquí también un 10 como exponente común escribiría 3 al cuadrado elevado a la 10 y sigue siendo lo mismo aquí multiplicaría 3 por 2 3 por 10 y aquí 2 por 10 y entonces ahora lo que hago es lo siguiente vamos a efectuar esta operación 2 al cubo que es la base la puedo llevar a base distinta de 2 sería 2 al cubo 2 por 2 por 2 y lo escribo como 8 8 elevado a la 10 por y aquí 3 al cuadrado sería 3 por 3 que es 9 elevado a la 10 ¿y qué hemos obtenido? hemos obtenido transformar esta expresión de base diferente con exponente diferente a un producto de base diferente pero con exponente igual ¿y qué se hace entonces en la propiedad cuando usted multiplica dos potencias a la m por b a la m o sea dos potencias que tengan en este caso igual exponente recuerden una propiedad se mantiene el exponente y lo que se hace es multiplicar las bases entonces esta expresión la podría escribir de esta forma es decir el producto de las dos bases sería 8 por 9 elevado al mismo exponente y aquí podría multiplicar 8 por 9 y me daría 72 elevado a la 10 y esta es la respuesta más simplificada en forma de potencia que podemos dar de este producto de dos potencias de distintas bases y distintos exponentes ¿cómo se interpretaría 72 a la 10? con 72 multiplicado por el mismo 10 veces o sea 72 por 72 por 72 repito hay un número grande y no vamos a ser real no es la idea del ejercicio la idea del ejercicio es transformar una expresión que tenga una multiplicación de potencias de distintas bases de distintos exponentes a una operación donde sí pueda aplicar propiedades de la potenciación en este caso cuando tengan igual exponente espero les haya gustado les sirve para sus estudios muchas gracias se me suscriben activa la campanita nos vemos en nuestro próximo video